Bueno, en este momento no estoy en ejercicio de la profesión, pero me he tomado días por medicación médica, pero la verdad es que no me he separado ni una hora de mi profesión. ¿Hace cuántos años que ejerce esta profesión? Usted es muy conocida aquí en la ciudad, ¿no? Sí, sí. Acá en Jesús María, ¿cuántos años hace? Ejercicio de la profesión de 50. Bueno, medio siglo arreglando los papeles de toda la ciudad. Eso. Me imagino que conoce muchos secretos también, ¿no? Sí, pero quedan como secretos, no quedan como con otro carácter de ninguna manera. Es decir que tengo el gusto de poder haber ayudado y ayudar a la gente. ¿Usted hasta cuándo ha ejercido? Porque hace poquito que ha dejado, ¿no? Sí, hasta septiembre del año pasado. Es una hija mía, que es escribana también y que me está reemplazando. Ella la reemplaza en la actividad. Es. ¿Qué le diría a los nuevos profesionales, a los jóvenes abogados, que por ahí la ven como un ejemplo a futuro? Que nos respetemos, que seamos buenas personas, que nos respetemos y nos ayudemos, que es lo mejor que podemos hacer. Es bravo el ambiente, ¿no? Sí, pero nunca me fue totalmente adverso. No, 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 no. Siempre encontré una salida, ¿verdad? Sobre todo la satisfacción de poder ayudar. Eso es lo más importante. Bueno, ¿y cómo se hace para mantenerse activo? Porque digo, llega también una época en la vida en que uno quiere descansar y usted se ha mantenido activo hasta hace poquito. ¿Cómo hace? ¿Lee mucho? ¿Estudia? Sí, leo. Tengo horarios de lectura, ¿verdad? Veo noticieros. Estoy al día en todo lo que sea noticias. Está informada de todo. Sí, sí, sí. Y aparte tengo el gusto, ¿no es cierto?, de poder ayudar, de poder hacer todo eso. Gracias. 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 Gracias.